La red de emprendedores necragüenses del reciclaje avanza en la elaboración de materiales de plástico para la construcción de la primera vivienda hecha a base de plástico. En la actualidad trabajan en la búsqueda de la certificación de sus productos. Hasta el momento ya cuentan con la elaboración de siete productos para la vivienda. Para nosotros es muy importante ir buscando cómo certificar todos estos productos. ¿Y por qué no a la venta ahorita? Porque lo primero es el proceso de hacer las muestras. Una vez que tenemos las muestras, van al laboratorio y de esa manera nosotros ya tenemos este tipo de certificaciones. Entonces para nosotros es muy importante decirle a nuestro pueblo nicaragüense que estamos trabajando en esta línea. Estamos mejorando la afinidad de lo que va a ser la madera plástica. Si tenemos la capacidad como país, como nicaragüenses, tenemos la capacidad porque recordemos que diariamente solo Managua está produciendo alrededor de 1.600 toneladas. Entre 1.400 y 1.600 toneladas de basura diario. Eso que significa que la mayor cantidad de esta basura es plástico. Estoy hablando de Managua, pues, pero ya a nivel de país, ya si estamos exportando más de 350 toneladas de plástico, hombre, esas 300 toneladas de plástico nosotros las podemos retener, convertirlas en madera plástica. Agregó que actualmente se están diversificando, ya que están en el proceso de la elaboración de productos ferreteros. Se está elaborando también lo que son herramientas de construcción, como es este tipo de mazo, para repuestos de vehículos de igual manera. Podemos ver aquí que esto es un soporte para un carro. Hay un sinnúmero de productos que se están elaborando y de hecho ya el bloque, ya lo hemos llevado al laboratorio. Este bloque tiene resistencia de 3.000 PSI de resistencia. Y para nosotros poder decir que entramos al tema de esto de la construcción de viviendas dignas con madera plástica, no requerimos 3.000 PSI, requerimos menos. Según la red de emprendedores necragüenses de la reciclaje, la vivienda de 45 metros, su costo será de 7.500 dólares y la de 69.000 dólares. Ambas viviendas se pueden construir en un lapso de ocho días. Noticias 12, Darlin Tellez.